Luego de dos años de pausa a consecuencia del escenario pandémico, se confirmó la realización del Congreso Mundial de Brahman 2022, que tendrá a Paraguay como sede y como país anfitrión del Encuentro Internacional, que espera a visitantes de todos los puntos cardinales del mundo. Bueno, realmente el Brahman nacional, el Brahman paraguayo, está conceptuado a nivel mundial como uno de los mejores del mundo. Sin duda que todo eso es gracias a la inversión genera que ha hecho la gente, los productores durante todos estos años, estos más de 55 años que tiene la Brahman. Nunca ha dejado de importar lo mejor que había en el mercado a nivel mundial. Eso hace que el avance genético no se haya detenido nunca. Entonces creo que esa es la clave. Yo lo posiciono a lo largo de mis años de andar atrás de esta raza, lo posiciono al Brahman paraguayo como uno de los cinco mejores del mundo, junto con Estados Unidos, Colombia, México, Paraguay y Australia. Realmente creemos que es así por lo que vemos, por lo que vamos viendo día a día en las exposiciones que vamos recorriendo y en las exposiciones que uno visita. La verdad, entonces creo que el biotipo de nuestro ganado está muy bien marcado, muy bien posicionado y eso fue el productor el que hizo a lo largo de los años. Bueno, la Brahman tiene 250 socios aproximadamente, la mayoría de los productores están asociados a la asociación. Si bien es cierto hay más viadores en el Chaco Central que de repente todavía no están asociados, pero básicamente de animales puros a andar, alrededor de los 250, entre 300 productores más o menos que son los que participan normalmente de las actividades y de todo lo que la Brahman siempre hace. Bueno, sin duda que al ser un evento mundial, es un congreso mundial. El congreso de Brahman a nivel mundial está muy bien catalogado, inclusive es uno de los mejores congresos ganaderos del mundo. Eso también nos da a nosotros la responsabilidad de organizar este evento tan importante y sobre todo de representar a nuestro país. La asociación de Brahman ha decidido de que el congreso mundial se haga durante la exposición de julio, justamente para mostrar todo el potencial, que sí es cierto, tiene el Brahman pero también el de las otras razas, por ejemplo, Brangus, Brafford, Nellore, Cennepol, Holanda, Santa Gertrudis, todo lo que sea Quino, Puerto de Milla, Criollo, los ovinos. La idea es un poco mostrar todo el potencial que tiene el país en el rubro ganadero y por supuesto toda la industria también que siempre está presenta en la expo. La idea era un poco esa, de mostrarle al mundo lo que nuestro país hace, cómo se produce acá, cuál es la actividad principal, digamos, en lo que es agricultura y ganadería. Por eso elegimos hacer la expo de julio porque creemos que es la mejor vidriera que tiene el país. Lógicamente, al ser un evento mundial, tenemos gente ya confirmada, Alemania, Australia, Estados Unidos, Colombia, México, Panamá, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, que son los que están confirmados hoy, además de la gente de Paraguay, por supuesto. Pero creemos que es una gran responsabilidad porque no solamente vamos a mostrar Brahman, sino que todo lo que hacemos en este país. Vamos a mostrar nuestro país en sí, nuestra ciudad, nuestra capital, Asunción, con todos los colores que tiene. Entonces, todos los detalles son importantes. El transporte, el hospedaje, toda la organización del evento, la atención a los disertantes, que son disertantes realmente importantes que vienen también. Así que todo eso conlleva a una gran organización, un gran trabajo de mucha gente, tanto de la asociación, los funcionarios de la asociación, como también los directivos, criadores y hasta inclusive amigos de otras razas que están a disposición con todas sus asociaciones para también ayudar y dar toda la experiencia. Recuerden que aquí te abrieron con el Congreso Mundial de Branco y Rafa. Entonces, como que también ellos nos dan su apoyo y nos cuentan cómo les fue sus experiencias. Y también, por supuesto, que es muy importante para nosotros el apoyo fundamental de la Asociación Uruguay del Paraguay, que estuvimos reunidos ya en varias oportunidades con ellos, con el presidente Pedro Galli, con toda la organización de la EXPONSI. Así que es un esfuerzo muy grande de todos con el único objetivo de demostrar que este país es un país serio, un país que realmente invierte, un país que tiene buen ganado, buena ganadería y sobre todo, y lo más importante, muy buena gente. Entonces, todo eso conlleva a la organización de este evento que se tenía que haber hecho en el 2020, se suspendió, pasó para el 2022. El siguiente Congreso Mundial es el de Estados Unidos, que cumple 100 años la Asociación de Brahman Americana. O sea, es la antesala de un evento también sumamente importante. Entonces, el compromiso es enorme. Y, como decimos, nosotros somos privilegiados que tuvimos cuatro años de promoción y de organización de este evento, que no había tenido otro país antes de esa oportunidad. Y bueno, nosotros, gracias a la pandemia, por decirlo así, tenemos esa posibilidad. Así que estamos muy contentos y sobre todo muy conscientes de lo que vamos a presentar y de lo que vamos a representar. Bueno, en el 2020 nosotros teníamos todo programado, todo hecho. Estaba todo el Congreso armado, lo tuvimos que suspender por la pandemia. A diferencia de ese Congreso que vamos a presentar hoy, sin duda tiene sus lados negativos y sus lados positivos. El lado negativo principal es la novenida de Temple Grandin, que era nuestra mayor estrella, digamos, en ese Congreso, que después participó en un Congreso virtual acá. Entonces decidimos no traerla más porque ya había perdido el encanto, digamos, de tenerla a ella lastimosamente. Nosotros queríamos sí tenerla presencialmente, pero bueno, toda la pandemia hizo mucho movimiento. El resto de los disertantes están confirmados. Y ese es el lado, vamos a decir, negativo más grande que tuvimos. El lado positivo fue que tuvimos más tiempo de promoción. Creamos mucho más expectativa en todo el mundo, Brahman. Hoy todo el mundo quiere salir de vuelta a recorrer y a mirar y a encontrarse con amigos, porque esto se trata mucho de eso también, de estar con colegas, con amigos, conocer lo que se hace en los países donde se hace el Congreso. Creo que creó una expectativa más grande. Nosotros también como equipo de trabajo nos consolidamos mucho más en estos dos años. Pudimos recorrer otros lugares, ver experiencias de otras cosas. O sea que también tiene su lado positivo. Nuestro sistema de Brahman Burger, que es lo que tenemos hoy en el mercado, también está consolidado. Estamos viendo, para cerrar lo antes posible, la nueva carne de Brahman, que va a salir al mercado antes del Congreso. O sea, tenemos algunas cosas interesantes. Lo que, otra de las cosas negativas para los productores, sobre todo, es que ellos pusieron lo mejor que tenían, digamos, para el 2020. Y lastimosamente, hoy ya ese ganado ya no va a estar, porque ya no va a llegar por edad. Entonces, viene otra camada de animales no inferior, al contrario, creo que superior. Creamos una expectativa demasiado grande y cuando se pincha este tipo de globo, duele. Pero bueno, creo que hoy estamos más firmes, más seguros de lo que vamos a hacer, con más compromiso. Tenemos una relación con nuestros colegas de otras razas realmente mucho más sólida. Eso nos da también más fuerza, porque realmente sentimos el apoyo que ellos nos dan también. Toda la Expo, este año te cuento, está en función al Congreso Mundial. Hemos hecho unos cambios en los programas originales de la Expo que se vienen manteniendo desde hace más de 30 años. Que las asociaciones, vamos a decir, de otras razas, sin problemas, se dieron sus fechas, sus días, para que nosotros podamos acomodar todo. Entonces, creo que si uno hace el balance de lo que hubiese sido en el 2020 y lo que va a ser en el 2022, yo creo que es positivo. Es muy positivo. Tuvimos más tiempo para prepararnos y tener todos los detalles listos para este evento mundial. Lo que usa acá, cuál es la actividad principal, digamos, en lo que es agricultura y ganadería. Por eso elegimos hacer la Expo de julio, porque creemos que es la mejor vidriera que tiene el país en el futuro. Lógicamente, al ser un evento mundial, tenemos gente ya confirmada de Alemania, de Australia, de Estados Unidos, Colombia, México, Panamá, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, que son los que están confirmados hoy, además de la gente de Paraguay, por supuesto. Pero creemos que es una gran responsabilidad porque no solamente vamos a mostrar el balance, sino que todo lo que hacemos en este país. Vamos a mostrar nuestro país en sí, nuestra ciudad, nuestra capital, Asunción, con todos los colores que tiene. Entonces, todos los detalles son importantes. El transporte, el hospedaje, toda la organización del evento, la atención a los disertantes, que son disertantes realmente importantes, que vienen también. Así que todo eso conlleva a una gran organización, un gran trabajo de mucha gente, tanto de la asociación, los funcionarios de la asociación, como también los directivos, criadores, y hasta inclusive amigos de otras razas que están a disposición con todas sus asociaciones para también ayudar y dar toda la experiencia. Recordemos que aquí te volvieron, congreso mundial de Branco y Branco. Entonces, como que también ellos nos dan su apoyo y nos cuentan cómo les fue, sus experiencias. Y también, por supuesto, que es muy importante para nosotros el apoyo fundamental de la asociación urbana del Paraguay, que estuvimos reunidos ya en varias oportunidades con ellos, con el presidente Pedro Galli, con toda la organización de la Expo en sí. Así que es un esfuerzo muy grande de todos con el único objetivo de demostrar que este país es un país serio, un país que realmente invierte, un país que tiene buen ganado, buena ganadería, y sobre todo, y lo más importante, muy buena gente. Entonces, todo eso conlleva a la organización de este evento que se tenía que haber hecho en el 2020, se suspendió, pasó para el 2022. El siguiente congreso mundial es el de Estados Unidos, que cumple 100 años, la asociación de Branco Americana. O sea, es la antesala de un evento también sumamente importante. Entonces, el compromiso es enorme, ¿verdad? Y, como decimos, nosotros somos privilegiados que tuvimos cuatro años de promoción y de organización de este evento, que no había tenido otro país ante esa oportunidad. Y bueno, gracias a la pandemia, por decirlo así, tenemos esa posibilidad. Así que estamos muy contentos y sobre todo muy conscientes de lo que vamos a presentar y de lo que vamos a representar. Bueno, en el 2020, nosotros teníamos todo programado, todo hecho. Estaba todo el congreso armado, nos tuvimos que suspender por la pandemia. A diferencia de ese congreso que vamos a presentar hoy, sin duda tiene sus lados negativos y sus lados positivos. El lado negativo principal es la novenida de Temple Grandin, que era nuestra mayor estrella, digamos, en ese congreso, que después participó en un congreso vía virtual acá. Entonces decidimos no traerla más porque ya había perdido el encanto, digamos, de tenerla a ella. Lastimosamente, nosotros queríamos sí tenerla presencialmente, pero bueno, toda la pandemia hizo mucho movimiento. El resto de los disertantes están confirmados y ese es el lado, vamos a decir, negativo más grande que tuvimos. El lado positivo fue que tuvimos más tiempo de promoción. Creamos mucho más expectativa en todo el mundo, Brahman. Hoy todo el mundo quiere salir de vuelta a recorrer y a mirar y a encontrarse con amigos porque entonces se trata mucho de eso también, de estar con colegas, con amigos, conocer lo que se hace en los países donde se hace el congreso. Creo que creó una expectativa más grande. Nosotros también como equipo de trabajo nos consolidamos mucho más en estos dos años. Pudimos recorrer a otros lugares, ver experiencias de otras cosas. O sea, que también tiene su lado positivo. Nuestro sistema de Brahman Burger, que es lo que tenemos hoy en el mercado, también está consolidado. Estamos viendo, para cerrar lo antes posible, la nueva carne de Brahman que va a salir al mercado antes del congreso. O sea, tenemos algunas cosas interesantes. Lo que, otra de las cosas negativas para los productores sobre todo, es que ellos pusieron lo mejor que tenían, digamos, para el 2020 y lastimosamente hoy ya ese ganado ya no va a estar porque ya no va a llegar por edad. Entonces, viene otra camada de animales no inferior, al contrario, creo que superior. Creamos una expectativa demasiado grande y cuando se pincha este tipo de globo duele. Pero bueno, creo que hoy estamos más firmes, más seguros de lo que vamos a hacer, con más compromiso. Tenemos una relación con nuestros colegas de otras razas realmente mucho más sólida. Eso nos da también más fuerza porque realmente sentimos el apoyo que ellos nos dan también. Toda la Expo este año, te cuento que está en función al Congreso Mundial. Hemos hecho unos cambios en los programas originales de la Expo que se vienen manteniendo desde más de 30 años. Que las asociaciones, vamos a decir, de otras razas, sin problemas, se dieron sus fechas, sus días, para que nosotros podamos acomodar todo. Entonces, creo que si uno hace el balance de lo que hubiese sido en el 2020 y lo que va a ser en el 2022, yo creo que es positivo, es muy positivo. Tuvimos más tiempo para prepararnos y tener todos los detalles listos para este evento mundial. Desde la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman, se encuentran trabajando en una intensa campaña de marketing para el consumo de carne Brahman. Se espera que antes del Congreso Mundial a realizarse en julio, podamos acceder a esta proteína en las góndolas de los supermercados. Antes que nada, tengo que decir que estoy muy orgulloso, digamos, de poder representar a la Brahma de Paraguay, que es una asociación que fue creada en 1965, donde pasaron miles y miles de personas importantísimas en la ganadería nacional. Que yo, que la asociación me haya designado a mí para poder presentar todo el trabajo que hizo la Brahma durante toda su historia. Realmente es un motivo de orgullo y agradezco a mis compañeros que me hayan dado esta oportunidad y esta responsabilidad. De lo que vamos a hablar en esa presentación es justamente contar un poco la historia del Brahman paraguayo, cómo viene a Paraguay, por qué viene a Paraguay, cuál es su impacto dentro de la ganadería en los primeros años. Después hace un cambio importante en la década del 290, donde se posiciona de una manera importante, se incorpora al grupo Menonitas a la asociación y eso le da un empuje fantástico y maravilloso a la asociación. La asociación obliga a las exposiciones del Chaco Central desde esa época a que todo el ganado que entre en esas posiciones tiene que ser registrado. Eso hizo un cambio tremendo, duplicó la cantidad de ganado Brahman registrado que había y desde ese momento pasó a ser la raza líder en el registro de animales puros en el Paraguay hasta la actualidad, registrando aproximadamente 5.000 terneros puros de tegría al año. Entonces, vamos a contar un poco toda esa historia, ese proceso y después de dónde sale la carne de Brahman, de dónde aparece la carne de Brahman, que básicamente es un empuje de marketing que hizo la asociación que se dio cuenta que los productores, digamos, foráneos, por llamarlo así, llámese ingeniero, médico, abogado, que estaban en otros rubros pero que entraban al mundo ganadero, veían en las góndolas carnes de otras marcas o de otras razas entonces nosotros también nos pusimos las pilas y hicimos queremos estar ahí pero tenemos un problema que nuestro problema es que nuestra carne no es buena y ahí surgió la incógnita del por qué no es buena y dijimos nosotros no sabemos realmente si es buena o no, nunca hicimos ni un análisis entonces fuimos hasta Embrapa Brasil contratamos unos técnicos que vengan a analizar un poco nuestra carne antes de salir al mercado y el resultado fue que entre los 18 y 28 meses nuestra carne no tenían nada que envidiar en ninguna otra eso nos dio un empuje de ahí sale la idea de lanzar al mercado Brahman Beef sale eso a flote digamos y sacamos el primer proyecto de carne con marca que hizo el Brahman a nivel mundial fue en Paraguay y lo decimos con mucho orgullo porque a partir de ahí Brasil, Colombia y hasta hoy Estados Unidos que es donde nace el Brahman se inspiró en nuestro proyecto y hoy hay carne con marca en esos países también otros países también lo están queriendo imitar entonces es un poco un motivo orgullo eso para nosotros vamos a contar también toda esa experiencia y bueno y a partir de ahí un poco cómo se viene se viene trabajando con la carne de Brahman tuvimos un frigorífico ahora estamos en negociaciones para continuar con nuestra marca estamos queriendo volver a las góndolas donde la gente pueda comprar nuestro producto fue muy aceptado en su momento cuando estaba en góndola y realmente uno ahí cuando puede probar se da cuenta de que realmente la diferencia no existe yo siempre dije que me gustaría tenerlo a un maestro de la cocina que nos diga a ver si tiene alguna diferencia con otras razas que realmente no es así es más me animaría a decir como dije en una entrevista hace mucho tiempo en Canal Pro que el 90-95% de la carne que se consume en Paraguay tiene influencia Brahman o cebú o melor y si hay alguien que no le gusta la carne paraguaya que nos diga porque tenemos mucho que debatir entonces pero creo que estamos en un posicionamiento importante dentro de lo que es el buro ganadero en Paraguay vamos a contar un poco toda esa parte y bueno todo lo que se viene en el proyecto el proyecto de Brahman Burger también que está hoy en todas las góndolas a disposición de la gente contar un poco también en nuestra experiencia de cómo nos fue la experiencia de Brahman Burger y bueno de eso se va a tratar un poco contar también cuántos animales hay en Paraguay qué influencia tiene el Brahman en el Paraguay también a nivel de cría la cantidad de animales que trae más exposiciones el año pasado también una vez más la Brahman tuvo la mayor cantidad de animales en la exposición somos lo que más animales tenemos también en exposición en las exposiciones regionales del país entonces bueno contar un poco toda la historia de la asociación desde dónde empezó cómo fue cuál es su proyecto con la carne y mostrar números actuales de lo que es la fuerza de la asociación a nivel país y a nivel mundial sin duda que es un trabajo extenso y gracias a Dios en la asociación tenemos varios directivos que están como decir atacando cada uno de los temas entonces eso hace mucho más fácil el trabajo el proyecto de carne Brahman tiene como objetivo que esté la carne en bóndola lastimosamente el frigorífico donde estamos trabajando bueno tuvo un incendio ahí se paró la producción bueno todavía están acomodándose nosotros necesitamos salir al mercado de vuelta antes del congreso entonces estamos en esa hora y lógicamente todo esto es netamente marketing o sea si bien es cierto existe la posibilidad ya nos pidieron para mandar afuera la idea no es un poco esa la idea es un poco que la gente el productor compre la carne Brahman y vea que también es tan sabrosa y rica como cualquiera de las otras y se anime a criar el ganado Brahman eso es lo que el objetivo final de todo este proyecto netamente marketing hacer marketing en la raza esté presente en bóndola y que el productor o la persona cualquiera pueda acceder a comer una carne rica y puede decir ah mira esto es Brahman hoy ha sido muy rica y muy sabrosa también bueno ese es el objetivo digamos de todo este proyecto de carne Brahman que bueno empezó con Brahman ahora continúa con Brahman Burger este y bueno quien sabe si el día de mañana no podemos tener un restaurante Brahman yo creo que que la carne en el Paraguay como dije entre el 90 y 95% si no es más tiene influencia cebuina siempre se dijo que la carne cebu es dura de que no tiene marmoreo de que que no es sabrosa yo no sé yo no sé donde está comiendo carne esa gente porque lo que nosotros podemos comer todos los días en nuestras casas en los restaurantes donde nos vamos tiene influencia cebuina en 90 95% y de eso podemos otorgar para no ser parcialistas 50% y 50% de Brahman en el Lord vemos en el mundo hoy con todo que es todo muy rápido vemos a gente de Brasil por ejemplo trabajando en el Lord con el marmoreo y realmente logran un marmoreo fantástico en ganado con cebuino que no tiene nada de envidiar ni inclusive con el guayo entonces todo es selección nosotros sabemos de que existe angus con marmoreo y angus sin marmoreo y así también hay Brahman con y sin o sea que es una cuestión de selección nosotros no podemos estar diciendo de que la carne de Brahman es buena o es mala para mí hay que probarla nosotros somos conscientes de que no vamos a alcanzar fácilmente al angus al jerefor o a las razas europeas pero si le podemos competir en las razas sintéticas inclusive a las adaptadas entonces creemos que tenemos un producto que realmente vale la pena realmente lo probamos estamos satisfechos y el mercado también lo demostró entonces yo creo que es un tabú demasiado grande un tabú demasiado grande que existe que no tiene sustento para mí no tiene sustento porque hoy podemos comprobar de que no es así hay carne cebuina con mucho marmoreo y carne europea con poco marmoreo creo que pasa más por los individuos que por la raza de hecho que también nuestra asociación está golpeando siempre la puerta para que nos abran la posibilidad de abrir también el mercado europeo ha ganado 100% cebuino como si lo tiene brasil por ejemplo paraguay tiene mil toneladas al año de hilton y no puede meter carne cebuina 100% y sin embargo brasil tiene bastante más que mil toneladas en la cota de hilton y le aseguro que el 99% de ese ganado es cebuino así que es un poco un tabú que no tiene ninguna ninguna razón de ser vuelvo a repetir entre animales hasta 28 meses según el estudio que nosotros mismos pudimos hacer entonces creo que el tabú va a vencer hay mucha gente que consume de hecho que la gente consume hoy en la casa sin darse cuenta carne cebuina o cruza cebuina y está seguro que todos estamos muy contentos con la carne que estamos comiendo Paraguay posee un biotipo muy adecuado y adaptado a la zona en la que se encuentra para desarrollar esta producción donde las altas temperaturas son favorables para el correcto y óptimo desarrollo de la raza entendiendo que los animales con base en su tipo de genética se desenvuelven mejor en climas adversos secos muy calientes o tropicales en su defecto y ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces,